Hoy, dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores que participó activamente en el cine mexicano. De hecho, fue considerado por la crítica como una posible estrella. Sin embargo, moriría asesinado por el padre de Ana Berta Lepe. Las causas son bien sabidas por el medio, ya que según éste, no quería que se casara con su hija por considerarlo un fracasado. Pasados los años y después de una investigación periodística seria, se concluyó que las razones fueron otras, pues estaba involucrado el gobierno mexicano de aquel entonces. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Agustín de Anda nace en la Ciudad de México un 21 de julio de 1933. Perteneció a una familia de exitosos actores, como su padre, el famoso charro negro Raúl de Anda. Desde pequeño inició su carrera artística, pues participaría haciendo breves papeles en algunas películas dirigidas precisamente por su padre. Ya para 1957 estaría haciendo su debut oficialmente con la película Bataclan mexicano. Se comenta que fue recibido positivamente por la crítica, ya que tenía una naturalidad para actuar que pocos actores de la época podrían presumir. Más adelante, el cine estadounidense se fijó en él. Sin embargo, Agustín aplazó un poco la incursión en este, ya que su inglés no era el mejor, pero sobre todo porque tenía planes de casamiento con la bella, Ana Berta Alepe. Fue ganador del noveno Festival Internacional de Cine San Sebastián, esto por la mejor actuación masculina en la película La cárcel de Cananea. De hecho, le ganó este premio al primer actor Pedro Armendariz, el cual se manifestó molesto en un principio. Sin embargo, reconocería más adelante que era un gran actor. Tuvo en su haber un aproximado de 10 películas entre las que destacan La Venganza del Diablo 1955, Quietos Todos 1959, Remolino 1961, entre otras. También aceptaría un importante contrato para trabajar en el mundo de las telenovelas. Sin embargo, su temprana muerte frustraría tales planes. Como es sabido, la fatídica noche del 29 de mayo de 1960, Agustín habría acompañado a su novia Ana Berta Alepe al Cabaret La Fuente, donde presentaría un entretenido show. Cuando Ana Berta se dirige a su camerino para cambiarse de ropa, se siente a la mesa del joven Agustín, el papá de Ana, el señor Guillermo Lepe. Minutos después, comienzan a discutir acaloradamente. Acto seguido, se encaminan a la salida del lugar y ya en el estacionamiento, levantando la voz ambos, el señor Lepe saca la pistola y le dispara al joven actor. Como es sabido, moriría minutos después. La versión que manejó la prensa fue que el padre de Ana no quería que se casara con su hija, a lo que Agustín se aferró y éste le disparó. Investigaciones periodísticas serias afirmaron que el señor Guillermo Lepe le pidió al joven de Ana que precisamente dejara a su hija, ya que ésta se iba a casar con el entonces presidente de la república, Adolfo López Mateos, el cual bajo promesa afirmó que al término de su mandato se iba a divorciar para casarse con Ana. Segundos después, el joven encolerizado amenazó con decirle a la prensa que estaba vendiendo a su hija al presidente de la república, por lo que éste le disparó. Esta información se mantuvo por muchos años oculta, ya que podría afectar muchos intereses, sobre todo los que tenían que ver con la investidura presidencial. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué tanto sabes de las películas de Pedro Infante? Recuerda que tienes cinco segundos para contestar. Espero que disfrutes este ejercicio. Sin más, ¡comenzamos! Pregunta número 1. ¿Cuántas películas tiene Pedro Infante en su haber? La respuesta correcta es A, 61. Pregunta número 2. ¿Cuál fue la última película en la que participó Pedro Infante? La respuesta correcta es A, escuela de rateros. Siguiente pregunta. ¿En qué película participó como extra? La respuesta correcta es A, en un burro, tres baturros. Pregunta número 4. ¿Cómo se llama la actriz que interpretó a la hija del señor Vertis? La respuesta correcta es C, Liliana Durán. Pregunta número 5. ¿Quién dirigió la película Angelitos Negros? La respuesta correcta es B, Joselito Rodríguez. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el personaje que interpretó Pedro en la película Un Rincón, cerca del cielo? La respuesta correcta es C, Pedro González. Pregunta número 7. ¿A qué imagen pertenece esta película? La respuesta correcta es ¿Qué te ha dado esa mujer? Siguiente pregunta. ¿En qué película comparten escena? Pedro Infante y Tintán. La respuesta correcta es A, también de Dolor se canta. Pregunta número 9. En esta imagen, ¿Quién es la persona que está con Pedro? La respuesta correcta es C, ninguno de los dos, ya que es Ismael Rodríguez. Pregunta número 10. ¿Cuántos premios Ariel ganó Pedro Infante? La respuesta correcta es B, uno. Pregunta número 11. ¿Con qué película ganó el único premio Ariel, Pedro Infante? La respuesta correcta es C, la vida no vale nada. La respuesta correcta es A, Pablo y Carolina. La respuesta correcta es A, Pablo y Carolina. Siguiente pregunta. En la película Dos tipos de cuidado, participó brevemente esta actriz, la cual se llamó... La respuesta correcta es B, Leonor Gómez. Última pregunta. ¿Cómo se llamó este personaje que influyó sobremanera en la vida de Pedro Infante? La respuesta correcta es B, Antonio Matuc. Muchas gracias y hasta la próxima.